Bienvenido al juego Deslizatlón, donde puedes probar tu destreza y aprender las letras del abecedario. La carrera está por comenzar. Utiliza las flechas para esquivar los obstáculos que encuentres en tu camino. Para completar cada nivel, junta todas las letras que componen el nombre del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ups! Ten cuidado con los obstáculos. ¡Auch! Intenta esquivarlos. Pon más atención. ¡Muy bien! ¡Superaste el nivel! ¡Has completado la palabra kayak! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! ¡Completaste el nombre patinaje! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ups! ¡Ten cuidado con los obstáculos! ¡Auch! ¡Intenta esquivarlos! Pon más atención ¡Excelente! ¡Ya tienes todas las letras de la palabra esquí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ups! ¡Ten cuidado con los obstáculos! ¡Auch! ¡Intenta esquivarlos! Pon más atención ¡Genial! ¡Ahora también tienes surf! ¡Completaste todos los deportes del deslizatlón! ¡Eres todo un campeón! ¿Quieres jugar de nuevo? ¡Bienvenido al juego deslizatlón! ¡Donde puedes probar tu destreza y aprender las letras del abecedario!